La clemencia, el Consejo la ha desechado, ustedes saben el punto de acuerdo que se llevó a cabo en el Senado, el Instituto del Migrante ha estado presente ahí, a través de Susana hemos hecho un gran esfuerzo, y seguimos pues, ahora sí que, ahí hasta el último minuto, haciendo la presencia y sobre todo la solicitud de que todavía el gobernador tenga la oportunidad, Greg Abbott, de echar abajo. La directora del Instituto del Migrante, ¿qué les comenta? Ella fue para allá, ¿no? Ella ha estado ahí presente, bueno, ustedes saben, hasta una periodista aquí de Irapuato ha estado presente allá, y la apoyamos para estar con la familia, yo hablé con la familia, estamos haciendo un gran esfuerzo, sí, un gran esfuerzo, ahora sí que a la posibilidad de nuestras facultades, nuestros alcances legales. ¿Qué posibilidad real hay de que se pueda echar para atrás? Existo, yo ya no, no depende ya de nosotros, yo mentiría, sí, ahora sí que depende más de la voluntad y la bonomía, pues, apelar a la conciencia del gobernador, ¿no?, de Texas, para que, pues, echar abajo, es la última instancia que queda, es la última instancia que queda. ¿En caso de que se dé gober, va a haber apoyo para la familia, ahorita se ha dado, pero va a haber, ¿qué tipo de apoyo? Ahí hemos estado presentes, pues el apoyo es necesario, ahí estaremos haciendo. Gobernador, gobernador.